Yeeeeeey Yeeeey Yeeeey Y aquí Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft Ya estamos con Gabo con Timba y con ¡Con Modondo! ¡Hola! ¡En un mundo! ¡En un mundo! ¡Vaya dos chaval! Vaya dos ¡Hola Timba! ¡Ya me he cambiado la skin! ¿Te gusta? Sí, está muy bien. Además, me has traído a Candyland para encandilarme. Ya te he pillado, que yo sé que lo has hecho por eso, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Timba, ¿sabes qué es lo que más te va a gustar de mi skin? No. Mira. ¡Alo! ¡Se ha puesto una cresta! ¿Qué cresta? Que te he puesto a ti en la chaqueta, mírale. ¡Ah, no, no! ¡Es verdad, es verdad! ¡Que no me has fijado! ¡Soy yo! ¡Es tú! Porque el Ryumba es real. ¡Qué guapo eres por detrás! Bueno, chicos, hoy hemos venido a Candyland para encandilar a Timba a jugar con el BlockyBlock. ¡Que Ryumba no es real! Así que, bueno, vamos a elegir color, ¿vale, chicos? Yo elijo el rosa. ¡Yo quiero el azul! ¡Yo quiero el rosa! ¡Yo quiero el azul! ¡Tú el rojo! ¡Tú quieres todos! ¡Mono, ya me falta el verde! ¡Mondongo, venga! ¡Yo quiero el verde! ¡No mien! ¡Yo quiero el verde! ¡Eh! ¡Holo! ¡Ahora que ha tirado el mondongo, pobrecito! Bueno, chicos, va. Esto es una carrera, ¿vale? Que hay que llegar hasta el final de todo y después... ¡Vale! ¡Abre abriendo Lucky Blocks! ¡Vale, vale, vale! Yo creo que había que esquivarlos. ¡No, hay que abrirlos! Así que sí, ya sabéis cómo se juega esto. Venga, chicos, cuando llegue por el final habrá una gran pelea entre nosotros, así que... ¡Tenemos tres! ¡Uh! ¡Empieza a llover y todo! ¡Se para de llover! ¡No, Dios, ayúdame! ¡Pero, chicos, que se le rizo el pelo a Mondongo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, vamos, vamos para adelante! ¡Yo le voy a hacer conllado! ¡Eh, eh, eh! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Pero que es mío! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Como te has quedado azul! ¡Ey, Mondongo, Mondongo! ¿Te has dejado Lucky Blocks ahí arriba? ¡No te has dejado Lucky Blocks arriba! ¡Mondongo ahí cogerlo! ¡Venga, para arriba! ¡Hala, hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Me ha atacado por Willy! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha liado parda, ¿eh? Sí, pardísima. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿El qué? ¡Hala! ¡Gabo está calvo! ¿Desde cuándo te dejamos tacho, Gabo? No sé, se me ha quitado el pelo de la cabeza y se me ha puesto la barba. ¡Noch, me lo puedo creer! ¡Noch, me lo puedo creer! ¡Noch, me digas! ¿Qué te pasa de esto? Creo que mejor me lo quito, porque así nos ahorramos los chismas, los chismas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mondongo! ¡Maldiés, macho! ¡Hasta liado todo el rato! ¡No! ¡Adiós! ¡Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Sabes que normalmente en nuestro vídeo sale Herobrine ahí escondido y a veces que no lo vemos ¿Ah sí? Sí, en un vídeo salió en una cueva ¡Ay, Steve! ¡Steve! ¡Steve con mucho miedo! ¿Yo lo sabías? ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad, Steve! ¡Steve con un...! No sé, pero yo tengo un estilazo divino ¡Estilazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué tipo de tipo es este? ¡Hola! ¡No! ¿Qué sube eso? ¡Un trueno! ¡Ha venido Pikachu! Oye, ¿qué le pasa a Gabo? ¿Por qué se ha quedado mirándola a nada? No sé ¿Gabo? Bueno, fuera de mi vídeo ¡Fuera de mi vídeo! ¡Fuera de mi vídeo! ¡No, yo no! ¡Yo era bombando! ¡Corre! 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 ¡Corre, mondongo! ¡Mondongo, esperame! ¡No! ¡No, no lo esperes, mondongo! ¡No lo esperes! ¡Riegos! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Mmm! ¡Ah, ah! ¡Era Brain! ¡Era Brain! ¡Corre Montongo! ¡Corre Montongo! ¡Corre Montongo! ¡Corre Montongo! ¡La pelota! ¡No! ¡Pelota! 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 ¡Dios! ¡Cómo corre! ¡Pero por qué corre tanto! ¡Por qué corre tanto! ¡Soy Gero Brain! ¡Holo! ¡Holo! ¡No! ¡No! ¡Naaaaa! ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Eh! ¡Ha vuelto el tim... ¡Timba! ¡Mano! ¿Dónde estabas? ¡Pero que... ¡Gabo! ¡Que no es Timba! ¡Que es Ero Brain! ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Soy Gero Brain! ¡Me cago en tu prima! ¡Que susto! ¡Soy Gero! ¡Mi prima la coja! ¡Corre! 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 ¡Un momento! ¿Ha dicho su prima la coja? ¡Si! ¡Mi prima la coja! ¡Hay que empujarlo! ¡Hay que tirarlo! ¡Hay que tirarlo para abajo! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo para que se convierta en Timba otra vez! ¡Que se Timba! ¡Que se Timba! ¡Que se Timba! ¡Quítate la cabeza! ¡Quítate la cabeza! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo he visto! ¡Que te he pillado! ¡Que daño! ¡Que daño! ¡Que daño! ¡Gabatón! ¡Mira! ¡Puedo abrir esto! ¡Hala! ¡Dice! ¡Tienes un problema! ¡Si! ¡Pues escucha nuestro lema! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miau! ¡Eh! ¡Pollo! ¡No! ¡Pollo! ¡No! ¡Pollo! ¡No comas! ¡No comas pollo! ¡Por favor! ¡No! ¡Que asco! ¡Quiere sabe a ti! ¡Ey! ¡Ah! ¡Pues a mí sí me gusta! ¡No es pollo! ¡Es pavo! ¡Mira! ¡Es pavo! ¡El pavo sí! ¡Ah! ¡El pavo sí trae! ¡A ver! ¿El pavo? ¡Es pavo! ¡Pone turkey! ¡Es verdad! ¡Es pavo! ¡Es pavo! ¡A ti pavo! ¡No! ¡Turkey! ¡Es porque es pollo de Turquía! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Ovejas! ¿De dónde son estas ovejas? ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me recuerda a dormir! ¡Voy a contar! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Que se duerme! 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 ¡Que no me duermo! ¡Que no me duermo! ¡Venga! ¡Vamos a seguir abriendo bloques! ¿Quién va? ¿Qué? Pensaba que te había dormido otra vez ¿Ya? ¡No! ¡Estoy aquí esperándote! ¡Venga! ¡Vamos a seguir abriendo bloques! ¡Venga! ¿A qué? ¡Abrándolo! ¡Has ido abriendo el bloque! ¡Abriendo! ¡Ahora sí lo has hecho bien! ¡Eh! 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 ¡Me ha salido otro Lucky Block! ¡Aعتad! ¡Eh! A ver... ¡ Abrelo! ¡Un cartel! ¡Hala! ¿Mondongo? ¡Que ahora! ¿Dú tu eres? ¡Sí! ¡Mondongo! ¡Cállate ya tío! ¡Que espesado eres! Madre mía Vamos a poner el botón de radio Vamos, eh, ¿qué ha pasado? ¡Sacho de noche! ¡Sacho de noche! ¡Timba! ¡No me he dormido! Es verdad, si es de noche habrá que dormir No, 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 Timba, no se duerme Ni por la noche me deja ir dormir ¡Oh, oh, mira! ¡Qué bien! Tengo zanahorias de oro, zanahorias de oro Yo también tengo una zanahoria de oro ¿En serio? Sí, pero tengo escondía Tengo un frío Mira, Timba ¿Dónde está Ryu? ¡Vuelve ya! ¡Que me está pegando algo! ¡Hasta tú! ¡Hola! ¡Cállate, tío! ¡Cállate, tío! ¡Cállate, tío! ¡Ayúdame! ¿Por qué me ha pegado algo? ¿Pero por qué me pegáis desde tan lejos? ¿Pero por qué me está pegando? ¡Es el payazo por aquí seguro! ¡Eso es asqueroso! ¡Eso es pollo, ¿dónde está? ¡Es el pollo invisible! ¡Vale, ya! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Vamos a seguir! ¡Oh, mira! ¡Baby Notch! ¡Baby Notch! ¡Baby Notch! ¡Oh! ¡Lo conozco! ¡A ver lo que quieras en tu Facebook! ¡Porque yo hago Kung Fu! ¿Qué dice Kung Fu esta hora? ¡Vale, vale! ¡Mondongo se ha mojado! ¡Mondongo! ¿No queréis un poquito de agua? ¡No, no queréis! ¡Madre mía! ¡No, que los mondongos ha mojado huelen mal! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eso es una cueva! ¡Dime! ¿Sabéis cómo se lava los mondongos? ¿Cómo? Con agua Con mucha agua Con mucha agua ¡Eh! 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 ¡Que esto es el mío! ¡Dime, Timba! ¿Tú sabes cómo llaman los chinos a los bomberos? ¿Cómo? ¡Cuidado! ¡Ténete! ¡Cuidado! ¡Ténete! ¡Ah! ¡Repite el chiste! ¡Repite el chiste! ¡Repite el chiste, Timbo! ¡Dime, Timba! ¿Tú sabes cómo llaman los chinos a los bomberos? ¿Cómo llaman los chinos a los bomberos? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Pues por teléfono! ¡Como todo el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala un cubo gigante! ¡Un cubo gigante! ¡Cuidado, no! ¡Timba, no! ¡Lo ha querido! ¡Lo ha querido, pollito! ¡Lo ha querido el timbita! ¡Bondongo! ¡Bondongo, habla por Dios! ¡Bondongo! ¡Que me he perdido! ¡Que me he perdido! ¡Estás aquí conmigo! ¡Estás aquí al trámite conmigo! ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Has perdido la lengua también, Montmongo? ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora me ha tocado una espada, por fin! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hola! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis lo que estoy haciendo? Un minuto de silencio, chicos, por Montmongo. Ha muerto. ¿Dónde estáis? Yo ya estoy en el resto de arriba. ¡Timba, estoy aquí contigo! ¡Mira, de aquí! ¡Te he perdido! ¡Me he querido, pollito! ¡Calió! 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 ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Que me sube el timba, que estoy subiendo el timba allá para arriba! ¡Corre la tarta! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Vamos! ¡Oh, una espada! ¡Una espada! ¡Me habéis quitado la espada! ¡Me lo habéis quitado! ¡Me lo habéis quitado! ¡Ah, sí! ¡Te la he quitado yo! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto que ha hecho aquí? ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Os habéis cargado el mapa! ¡Ah! ¡Ahora por dónde hay que ir! ¡Mondondo tramposo! Bueno, chicos, estamos en la arena, ¿vale? Aquí vamos a hacer la pelea final, pero no sin antes apretar este botón para que empiecen a salir un montón de mobs. Y si lo quitamos en el Pacífico, mejor. ¡Toma! ¡Te regalo esto primero! A ver, ¿qué voy a regalar? ¿Qué es? Esto, tómatelo, que está muy rico. Sí, a ver, ¿qué es? ¡Está riquísimo eso! A ver... ¡Está muy sabroso! ¡Está riquisísimo! ¡Eh! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué hacéis?! ¡Han caído mi trampa! ¡¿Qué hacéis?! ¡No veo nada! ¡Eh! ¡Que nos matan los caramelos! ¡¿Qué es eso?! ¡Toma, toma! ¡Toma caramelos! ¡Toma caramelos! ¡Sí, huel! ¡Voy! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es esto?! 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 ¡No sé! ¿Qué es lo que rútes esto?! ¡Son pocos dulzones! ¡Pero mató, mató, mató! ¡Pero no, pero déjame apretar el botón, tonto! ¡Que hay que hacerla que está al final! ¡No! ¡Madre, madre! ¡Que le agarrotes! ¡Návida, nóvida! ¡Núce la vida! ¡Madre mía, mira, mira! ¡No, mira qué está moliendo ahí! ¡Pero déjame apretar! ¡Dejame apretar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, no te sale! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es impresionante! Jajaja Tu porque no te mueres Tu porque Es timba Es timba Es timba No para de darle timba No para de salir los garrotes Es tontisimo Que salen muchos garrotes Me han matao Me han matao los garrotes Que trampo Y Mondungo ¡Mamongo! ¡Mamongo! ¡Me habia matao! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué era la aportación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, te mueres! ¡Ah! ¡Hola, Miu! ¡Miu! ¡Aquí en este mapa hay un easter egg, mira! ¿Qué easter egg hay? Ahí está el símbolo de Google Chrome ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pegando! Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo Y ya sabéis, dejad un pedazo de like, suscribiros al canal si no lo estáis Pasadnos por el canal de mis compañeros, que está en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Adiós